fórmula perfecta nos lleva al laboratorio para intentar crear eso la fórmula perfecta una serie de sustancias de tres tipos con valores distintos de densidad vamos a verlo jugar a este fórmula perfecta es muy sencillo se mezclan por separado los dos mazos se dejan las fichas de puntuación y vamos jugando en turno hasta que se acabe la partida la partida se acabará cuando no queden fichas de puntuación cuando eso suceda se termina y el que tenga más puntos ganará y en el turno muy sencillo también el jugador que le toque robará una carta de uno de los dos mazos por ejemplo de este y salvo una pequeña excepción que os cuento después irá montando su tubo de ensayo con sus componentes aquí tenemos un color que determina la sustancia en este caso azul hay tres azul rojo y amarillo y también su densidad que viene con un número es cuatro pues una densidad de cuatro las densidades con número más alto irán más abajo ahora si robamos otra por ejemplo esta pues como es cero irá más arriba vamos otra en otro turno 5 pues va más abajo de manera que esto se ordena así esto es lo correcto robamos otra uno pues aquí bueno pues así jugamos lógicamente sólo podemos tener 44 es lo máximo que podemos tener si robamos más cartas podemos sustituir si queremos una por otra siempre que sean del mismo color y cuando puntuamos que es la clave de esto pues se puede puntuar de tres maneras primero que es lo que se llama obtener la fórmula perfecta si tenemos tres cartas consecutivas del mismo color por ejemplo si mi matraz fuese así paro y puntúo tres consecutivas del mismo color pues obtengo un punto de ese color por ejemplo un punto azul en este caso otra opción sería tener tres cartas del mismo número por ejemplo si tuviese esto cuatro cartas que es lo máximo y ahora tengo tres que tienen el mismo número tres cuatros de densidad que está además bien ordenado bueno si esto sucede obtengo un punto de cualquier color que yo quiera por ejemplo amarillo y la última opción que es la que tenía al principio es si en algún momento tenemos la fórmula perfecta que es aquella que hace que las densidades de igual los colores sumen justamente 10 5 y 4 9 y 1 10 y 0 10 si esto sucede obtenemos un marcador de dos puntos de cualquier color por ejemplo pues rojo y listo no tiene no tiene mucho más así vamos jugando hasta que no queden como digo marcadores de puntuación al final por cada tres marcadores iguales obtendría un punto extra y por cada trío de marcadores fijaos que esto cuenta como un trío y además si tuviese esto así me contaría como un trío de color me da un punto más y también como tres rojos me da un punto más incluso así serían tres rojos me da un punto más y listo el que tenga más puntos gana os decía que había una salvedad y es que además de estas cartas podemos encontrarnos unas cartas especiales que os cuento están en los mazos y pueden ser el disolvente cuando sale una carta especial la ejecutamos y listo se acaba el turno esto nos obliga a descartarnos de una carta de nuestra de nuestra pila de cartas el agua el agua es un comodín colocamos y nos sirve como un comodín de color y de número puede ser cualquier color o cualquier número entre 0 1 y 2 más más números no se mantiene ahí hasta que acabemos la fórmula es una carta muy buena en comodín luego tenemos el goteo simplemente pasamos la carta todos los jugadores pasan la carta de menor densidad al jugador de su izquierda y reciben otra el cambio de fórmula simplemente cambiamos la probeta entera por la de otro jugador y por último el imán que robamos una carta de otro jugador y la incorporamos a la nuestra y si ya está lleno podemos sustituirla estas son las cartas especiales están mezcladas si robamos una la ejecutamos y se acaba el turno bueno pues así vamos jugando hasta que como digo se acaben las fichas de puntuar y el que tenga más habrá ganado pues ya lo veis combinar las cartas para crear la fórmula perfecta